Hace más o menos unos 10 años resulté, me mandaron un examen en la cabeza y resulté con un tumor del gran dolor por ahí de una moneda de 200. El doctor pues se afanó mucho que había operación, que cirugía, que cirugía y yo pues siempre quedé muy preocupada. Pero me acordé de los productos Araltel que el doctor Aristizal Franco hace tantos años está trabajando con ellos. Fui donde él y comencé el tratamiento con el tuburol. Dos, tres meses que fui nuevamente donde el neurocirujano me mandó una resonancia y entonces era muchísimo más pequeño. Casi me dijo él que como una arveja me tomaron otra y resulta que yo le pregunté al doctor cómo estaba de grande y me dijo que estaba del tamaño de una lenteja. Y estoy muy agradecida con ellas igual, con el doctor por ese tratamiento tan especial que me ha mandado, que me ha evitado de una cirugía bien delicada en la cabeza y todo. Yo bendigo mucho al doctor y a todo, todo este equipo y que el señor les dé mucha vida y muchas bendiciones y porque estoy muy agradecida con todos ellos. Gracias. 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 Gracias.